Guatevisión presenta En suspenso quedan los salarios diferenciados que se habían aplicado a cuatro municipios desde el 1 de enero de este 2016. Reacciones se han generado por este tema, mientras muchos ven un duro revés para la administración del presidente Alejandro Maldonado. Y presidente de Transición Alejandro Maldonado afirma que su decisión de implementar los salarios diferenciados fue parte del costo político de su carrera. Sin embargo, asegura que seguirá defendiendo y apoyando esta medida. Y hoy los 14 militares retirados que fueron capturados por desaparición forzada comparecerán ante la justicia en audiencia de primera declaración, donde el Ministerio Público presentará los indicios y pruebas que los vinculan con el dominado caso Creón Paz por la desaparición forzada de 558 personas. Luego de que el Ministerio Público vinculara al diputado electo y fundador del partido Frente de Convergencia Nacional, Edgar Ovalle, con el caso Creón Paz y solicitará también su antejuicio, integrantes del partido afirman que respetarán el debido proceso. Escasos días para que asuma la presidencia Jimmy Morales se prepara para llegar al Ejecutivo, sosteniendo diversas reuniones y tratando de completar su equipo de trabajo. Los temas prioritarios en la transición son salud, educación y también se habla del pago de los salarios. ¿Qué sucede en el mundo? Se lo comentamos. En Venezuela, polémica y rechazo genera la decisión de la oposición de retirar todos los afiches y cuadros del exmandatario Hugo Chávez de la Asamblea Nacional Legislativa. Mientras que en Irak, tras retomar el control de la ciudad de Ramadí, a finales del año pasado, el ejército iraquí sustituye a la bandera del grupo Estado Islámico y colocan el nuevo escudo nacional. Y en Noticias del Deporte Nacional, Metapa, Sushi y Cobán, hablamos de ellos y sus legionarios. Y a nivel internacional, Pateao anuncia su última pelea. Y es la primera celebridad que reúne a 80 millones de seguidores. Y Adele se vuelve viral con una imagen donde se muestra sufriendo en el gimnasio. Amanece en un gran país, como decimos todos los días. Guatemala nos vuelve a despertar con un poquito de bruma en algunas zonas. En carretera a El Salvador, por Avenida Las Américas, había bastante, bastante bruma. Aquí está un poquito más disipado, como estamos viendo. Estamos en zona 11 y le estamos mostrando el panorama a esta hora. 15 grados, la temperatura actual y un pronóstico que nos indica que habrán, bueno, perspectivas interesantes para esta jornada. Ya le vamos a anticipar los datos más interesantes que tenemos para compartir con ustedes. Mientras tanto, le decimos buenos días. ¿Cómo está usted preparado para recibir este viernes? Qué rico viernes. Sí, llegamos a este día tan esperado. Un muy buen fin de semana, si usted así se lo propone. Lo mejor de todo es que está arrancándolo con nosotros. Viernes 8 de enero. Así es como está despertando Guatemala, nuestra ciudad capital, con muchísima neblina, muy baja y muy densa. Así que precaución a la hora de conducir. Modere su velocidad y siempre chequee que sus luces o neblineras están en perfecto estado. De igual manera, ya estaremos comentando la situación de nuestras calles y de nuestro país enseguida. Hay que empezar con el pie derecho. Siempre lo decimos cada mañana con la información y con los temas relevantes para poder compartir con ustedes en este programa. Aquí nosotros deseándole lo mejor a todos los que se levantan muy tempranito. Gracias por estarnos sintonizando como cada día y por darnos la oportunidad de acompañarlos en su despertar. Llegó el viernes. ¿Qué tal? Esperamos que empiece muy bien su día, que lo empiece con ánimo, con energía. Segundo viernes de este 2016. Exactamente y muy contento de estar por acá. Muy buenos días a todos. Buenos días y buenos días a todos en casa. Feliz viernes. Ya terminando esta primera semana laboral, ¿verdad? Del primer mes del año. Cierto, como que nada, era súper rápido. Yo ni cuenta me di que era viernes. Sí. O sea, íbamos tan rápido que no. Pero eso es bueno, porque estamos pasando pues entretenidos. Bueno, y con noticias tras noticias, la declaración hoy de los de 14 a los 18 militares, es el tema del amparo de la Corte de Constitucionalidad contra los salarios diferenciados. Un duro revés, indudablemente, a un efervescente Alejandro Maldonado que defendió esta postura y muchos otros temas, ¿no? Exactamente. Un duro revés para Maldonado y otro reto para el presidente electo Jimmy Morales que asume ya en muy pocos días y que desde un inicio va a tener tanto reto que superar. Seis días. El tema de los recursos, fundamentalmente, hay que hacer frente al pago de salarios y obviamente este punto y algunos otros van a ser prioritarios en su agenda porque son temas de la coyuntura actual, ¿eh? Definitivamente. Y ya damos la noticia que hasta ese día es cuando se van a dar a conocer los nombres oficiales del gabinete, lo que muchos también están esperando. Así que una antesala bastante ansiosa, ¿verdad? Intensa y interesante. Intensa y interesante. Habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? Y en el mundo, bueno, la polémica en Venezuela después de tantos años del régimen chavista una gran ofensa, así lo consideran muchos, el haber quitado las imágenes de Hugo Chávez de la Asamblea Legislativa. Por fin hay oposición en Venezuela. Claro, y que es mayoría, ¿verdad? Exactamente. Lo que indicaría que, bueno, podría llegar a ser los últimos años del chavismo en ese país. Pero vamos a dar vuelta de página para hablar del clima. 15 grados la temperatura actual. Mucha neblina, por cierto, así que tómenlo en cuenta. Lorraine tiene toda esta información para que usted se despierta informado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Estamos ya finalizando esta semana conociendo, por supuesto, las condiciones del clima para que usted salga preparado de casa. Como mencionaban anteriormente mis compañeros, hay mucha neblina, especialmente carretera El Salvador, Avenida Las Américas, el Obelisco y Boulevard Liberación para que usted lo tome en consideración. Coloque sus luces neblineras para ver y ser visto. Vemos una temperatura actual de 15 grados centígrados con una sensación térmica de 18. No se siente tan frito a esta hora de la mañana. El sol está saliendo a las 6 de la mañana con 29 minutos y se está ocultando a las 5 de la mañana con 48 minutos. Las probabilidades de lluvia son solamente de un 10% para el resto de la jornada. Este viernes tendremos cielos ya despejados con sol por la mañana y vientos de 15 a 30 kilómetros por hora que soplarán de sur a oeste que se irán disminuyendo gradualmente. Por la tarde y noche continuarán los cielos despejados. La temperatura mínima que tendremos hoy será de 13 grados centígrados con una máxima de 27. Como le mencionaba anteriormente, las posibilidades de lluvia hoy son solamente de un 10%. Todo esto para que usted lo tome en consideración. Más adelante estaremos hablando de las temperaturas para los próximos cuatro días y cómo se encontrarán las extremas máximas y mínimas en todo el territorio nacional y cada uno de los departamentos. Son a 5 de la mañana con 53 minutos. Buenos días, recién estamos empezando. Gracias por la información, Lorraine. Ahí tenemos anticipo de cómo estará el clima entonces y en un ratito ya nos metemos a investigar un poco más. Todo el recorrido por Guatemala, pero mientras tanto tenemos prensa libre y hay que empezar a repasar. La vemos a continuación. Prensa Libre presenta. Varios temas, amparo de la CCE, frena salarios diferenciados, resolución de la Corte de Constitucionalidad, fue provisional y unánime. Tribunal admite recursos de inconstitucionalidad del Procurador de Derechos Humanos y Sindicalistas y otros temas importantes también. Sube la violencia en la provincia. En varios departamentos aumentaron durante el 2015 las muertes por agresiones armadas en relación con el año anterior. Ahí vemos los principales departamentos y cómo han ido en aumento estas cifras. Y siempre en este tema de violencia muere piloto en ataque. Van cinco en dos días. Conductor es ultimado en la zona 7 y otro que era herido en la zona 19 por asedio de los extorsionistas. Sigue la información y este es alguno de los temas importantes. Efectivamente, cuatro millones es la fianza que acordó pagar en una corte de Nueva York, Héctor Trujillo, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ex directivo de FedeFood, para salir libre, aunque debe seguir en Estados Unidos bajo vigilancia. Seiscientos cincuenta mil dólares pagó en efectivo el acusado para pasar de la cárcel a un arresto domiciliario. Ahí tiene usted, son cantidades y cifras realmente enormes, ¿eh? Seiscientos cincuenta mil en efectivo y la fianza fue de cuatro millones de dólares. Mientras tanto, bombazo en Libia mata a cincuenta y seis y hay notas sobre la tecnología. Pero nos vamos ya al interior de Prensa Libre. Primer plano esta mañana con la información. Matan a conductores que pagan extorsión. En dos días se han registrado cinco ataques al transporte urbano. A pesar del pago semanal de extorsión, pilotos de buses urbanos mueren a manos de presuntos pandilleros que los acechan. Ayer pereció baleado el conductor de un bus de la ruta 36 y uno de la ruta 70 fue herido. Ahí vemos la PDH y algunos datos que comparte con nosotros. Los actos violentos en unidades del transporte del 2015, cincuenta pilotos del transporte urbano han muerto. Treinta y ocho conductores de buses fueron heridos con bala. Treinta y tres ayudantes también han sido ultimados. Y cincuenta y cuatro pasajeros han muerto en ataques a buses del transporte urbano. El gobierno incumplió la promesa, dicen las viudas de los pilotos. Más información para poder compartir con ustedes muy tempranito, por supuesto. Y esto tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad que considera notoria inconstitucionalidad. Magistrados suspenden salarios diferenciados. Vicepresidente expuso ante Maldonado preocupación por medida. Es inconstitucional. Máximo Tribunal resolvió las acciones de la Procaburía de Derechos Humanos y de Agrupaciones Aplicadas. Ahí está toda la explicación entonces del tema de por qué la Corte resuelve ayer de manera unánime dejar en suspenso provisional los salarios diferenciados para cuatro municipios que fueron justamente acordados por el presidente Maldonado en diciembre último. El gobernador defendió su decisión y reconoció que el próximo gobierno debe disponer. Tarea pendiente entonces para Jimmy Morales. Una noticia más que ponemos en su pantalla. Ex magistrado Trujillo queda libre bajo fianza. El ex dirigente sale de la Corte de Nueva York de Estados Unidos donde es juzgado. Tuvo que realizar un pago inicial en efectivo de unos 5 millones de quetzales y lo hizo el ex dirigente deportivo, el ex secretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala, Héctor Trujillo, procesado en Estados Unidos en el marco del caso de corrupción de la FIFA, fue puesto en libertad bajo fianza ayer tras haber acordado un pago de 4 millones de dólares, unos 30 millones de quetzales a la justicia en Nueva York. El ex magistrado suplente de la CC detenido el 4 de diciembre en un crucédole por la Florida es acusado de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero por sobornos y fue representado ante el juez de tribunales federales en Nueva York. Y vemos entonces que consigue el dinero y sale en libertad. Más información a esta hora de la mañana, por supuesto, a través de las redes. Usted puede formar parte, es importante su comentario. Actívese a través de Facebook y aparece ya nuestro hashtag para este día. Exactamente, lanzamos esa pregunta para que todos ustedes participen utilizando también ciertos hashtags. Ahí vemos entonces, dice, ¿qué opina de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de suspender los salarios diferenciados? Más adelante estaremos compartiendo con ustedes toda esta información. Bueno, y vamos a iniciar de inmediato con la información. Diversas reacciones han girado en torno al revés que dio la Corte de Constitucionalidad a la decisión del presidente Alejandro Maldonado por su aprobación al acuerdo de aprobación justamente para salarios diferenciados en cuatro municipios del país, son San Agustín, Acasahuasclán y Huastatoya en el Progreso de Estanzuela, en Zacapa y Moyuta, en Jutiapa. La Alta Corte, en definitiva, decide dejar en suspenso provisional esta polémica medida. Y aquí tenemos el reporte. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por unanimidad, otorgaron un amparo a la Procuraduría de los Derechos Humanos y asociaciones sindicales que presentaron una acción de inconstitucionalidad por los salarios diferenciados. Dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos. Guzmán dio a conocer las razones que tomaron en cuenta los magistrados de acuerdo a la Ley de Amparos en su artículo 138. Tiene sin debilidad de que concurren al caso la notoria inconstitucionalidad de los acuerdos y la posibilidad de causación de gravámenes irreparables. En 15 días pueden presentar sus argumentos del Presidente de la República, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Estadística y cuatro confederaciones asociativas, así como el Ministerio Público. Antes, la Procuradora de la Nación manifestó su preocupación sobre el tema. Me preocupa que podamos tener algún problema con la Organización Internacional del Trabajo y que hay algún tipo de violación al Tratado CAFTA que hemos suscrito. La representante de las Naciones Unidas dijo que era una violación a los derechos humanos y laborales. Claro, claro. Si un salario no permite a una persona, por lo menos, de nutrirse, sí es una violación. Eso indica que no es un salario decente. Ya hemos acabado el momento de la esclavitud donde personas trabajan por un salario que no corresponde a sus necesidades. El vicepresidente también presentó sus observaciones sobre el tema al presidente. Y él me expresó que tienen que ser nuevas, que hay una serie de garantías que se consideraron y declaraciones juradas. Otras organizaciones de la sociedad civil también manifestaron su descontento con el salario diferenciado y se sumaron a las acciones de inconstitucionalidad. Los tratados internacionales...